¡Aquí en la voz! ¡Aquí en la voz! ¡Aquí en ese número sabroso! ¡Vámonos a bailar! ¡Oca tiene una rusa! ¡Muchas matas de ser! ¡Oca en cosecha, macos de la Zaragoza! ¡Cámanos locos de la Zaragoza, chapaneja! ¡Esa noche para mí soy yo, ma! ¡Echa en la destina! ¡Para Doni, Chaco, Chaco, Chucky! ¡Para el negro! ¡Para el pollo burro! ¡Esa noche para el tigui! ¡Para la punta! ¡Para el lombro! ¡Esa noche el perrito! ¡Para el caldo! ¡Echa muy en el mar! ¡El gana! ¡Cabina y la mar! ¡La rumia mendi! ¡Panapón y la mar! ¡Esa noche el perrito! ¡E enamoró! ¡E enamoró! ¡E enamoró! ¡E enamoró! ¡Pedro Castillo! Oye mira que el sabor Chama con Churritos No no se sabe lo que dice Miren ese sabor Anden el señores dice la música sobre el sal Añen amor Yo no se Dime por qué Dime por qué Aquí en la voz Aquí en la voz Tiene el número sabroso para gozar y bailar Oye en esa noche Dime por qué Todavía me gustas más Oye en esa noche Van a bailar y gozar en salud Esa noche van a decir Van a sonido Oye en el amor Por fin llegó Con tu mirada Me enamoró Me enamoró Miren ese sabor Chama con Tiene la camilla Oye siempre parece conejo En canello, en chile, en luna Toda la banda que guarda en salud No se Y en la voz Y en la voz Y en la voz Con mi vida Cada día me gustas más Vámonos a bailar, vámonos a dicen Hoy, hay el amor Cada de ti, mi corazón se siente así Ay, 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 ay Hay el amor Esa es lo que dice el sabor de la comida Vámonos a bailar Esa es lo que dice Somos como una cerveza por subir y subir Ya estamos arriba para que presumir Organización chamando de la camilla Para el famoso Chile Esa es lo que dice Para Chiba, el corte, el gato, el gato, el burra Para el Sandonia El canario es de San Roquita Sabella Ay, el amor Qué bonito número, sabroso para la gente que nos está acompañando Amigos nuestros, avanzamos adelante de esa noche La onda más sonidera Bebé